Uy, el gorila despertó. Dormió pocas horas, estamos perdidos, lo siento tanto. ¿Qué te pasó, Mustafa? ¿Por qué despertaste? Esa es una pregunta. Hay cuatro barcos parados en la orilla. ¿Y quieres que me quede acostado? Frótame la frente. Está bien, ya voy. Hazlo, hazlo. ¿Jefes? ¿En qué te ayudo? Dime, ¿dónde está tu marido? Está haciendo un trámite. Cuando lo vea, le cortaré los... ¡Oh, así yo! Frota mi frente. Tajir llegó. Bien hecho. Bien hecho, necesitaba que algún hermano me llevara en auto. Señor, señor. Llama a los hermanos Kalele ahora. Les diré algo a esos perros. ¡Efes, adentro no te asoques! ¿Qué es lo que quieres, Emil? Estoy hambriento por pegarle a alguien. Les dije que no se acercaran a mi familia. Les advertí que acabaría con tu hermano. ¿Qué le hiciste a Tajir? ¡Yo le disparé! Lo dije tirado en el monte. Ahora hago anisa igual que mi hija. Él tomó su vida y yo la de él. Ahora está muerto, muerto. Yo tomé su vida. ¡Yo lo maté! ¡Tajir! 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 Gracias por ver el video.